La atmósfera ha cambiado La atmósfera ha cambiado Su espíritu está aquí Es evidente su mover Su espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve La atmósfera cambiando está Su espíritu está aquí Es evidente su mover Su espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Su espíritu está aquí Es evidente su mover Su espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Me envuelve Llena este lugar Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Que tu poder descienda hoy Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Venga tu reino Señor Como en el cielo Que se haga aquí Tu voluntad Si tu voluntad Señor Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.